Enrique, buenos días, buen martes, bienvenido. Carmen, muy buenos días, amigas y amigos. Antenoche éramos un país pobre, pero ayer amanecimos como un país de clases medias, al menos en las gráficas de México. Escuchen qué chulada de datos. La Ciudad de México y Nuevo León reportaron el mayor gasto promedio trimestral por hogar del país el año dos mil dieciséis, con cuarenta y tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos y treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos respectivamente. A ver, amigos capitalinos, si ustedes ganan y gastan alrededor de quince mil pesos mensuales, pues seguro en ese sí. Inclusive los hogares más pobres que eran los de Oaxaca y Chiapas, ahora andan muy más calones. Oaxaca con diecisiete mil novecientos noventa y mil mil pesos, diecisiete mil novecientos noventa y mil pesos, y Chiapas dieciséis mil ciento sesenta y mil pesos, trimestrales. No hay pues hogar en México que gaste menos de cinco mil pesos al mes. Se acabaron como por magia los que sobrevivían con un dólar al día según mediciones internacionales. Así lo revela la Empresa Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Medio. Año dos mil dieciséis, difundida por primera vez ayer, y presentó resultados de ingreso y gasto por entidad federativa. Comentaba Carmen hace unos días que el gobierno de Peña Nieto, al acercarse su final, pareciera que estaba dándole un retoque, bueno, más que retoque, un brochazo a las cifras de la economía, quiere terminar en medio del éxito y el aplausómetro. Y viene más, el Inés y anunció que desaparece la canasta básica con la que vive la inflación. Entonces, ¿cómo va a morir la inflación? Las últimas estimaciones revelan que la inflación se ha disparado a más de seis por ciento, es punto cincuenta y nueve, para decirlo con exactitud. Después de la devaluación, ya hay que enfriarla cuando sea en el Excel. Lo que de inmediato desató una protesta de AMPEC, la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes. Don Tenoch Rivera, presidente de la asociación, dice que esto es una afrenta a la inteligencia del pueblo de México, no es querer vernos las caras de tantos, pero sí era la manipulación de las cifras de inflación. Y pues ya agregaría de electores tontos, es que estamos en tiempos de elecciones y hay que pintar de color de rosa la cifra. Vuelta a la página, no siempre nos deja contento la Suprema Corte de Justicia con sus intercisiones. Nunca olvidaré que se negaron a creer el expediente Aristegui, pero ayer tomó una decisión histórica y en línea con las aspiraciones de la ciudadanía rechazó la inconformidad de los partidos supermen, Nueva Alianza y Morena, y declaró constitucional la reforma del Congreso de Jalisco, una iniciativa del diputado local independiente Pedro Kumamoto, con conocida como sin voto no hay dinero. Por ahora solo en Jalisco, porque es una ley estatal, el dinero del presupuesto electoral se distribuirá conforme al número de votos que cada partido obtenga. La idea es que termine el manotero. La partidocracia se excremeció porque lo que sigue es llevar esa ley a todos los estados y a la esfera federal. Pero los consejeros del Instituto Nacional Electoral, reunidos ayer, aprobaron su megapresipuesto, como que les pasó muy lejos el mensaje de la Suprema Corte, su megapresipuesto de 25 mil millones de pesos. ¿Cómo parar esta tragedia contra el dinero de los contribuyentes? Todavía hay dos maneras, dos ocasiones. Puede hacerlo la Secretaría de Hacienda y puede hacerlo también el Congreso de la Unión cuando vea con el presupuesto de regreso del año próximo. Será difícil, sin embargo, que lo hagan. Carmen, muy buenos días, amigos, pasenla bien, cuídense mucho, por favor. Gracias, Enrique, y buenos días.